Venga, apuente aquí, corre, ven. Bueno, vamos a continuar con nuestras lesiones de judo. Riksu Rei. Bueno, hoy vamos a hacer lo primero, Uki Goshi, ¿vale? Acordaros, el compañero se pone uno enfrente del otro, ¿vale? Agarre de judo, ¿vale? Agarre de judo y agarre de judo, ¿vale? Mirad lo que vamos a hacer. Voy a pescar con la mano derecha. Esta pierna la dejo dentro. Y esta por fuera. Pongo la mano bien detrás y le llevo despacito al suelo. Uno y dos. Y sujeto muy bien, ¿de acuerdo? Se pone de pie el compañero. Esto con Uki Goshi. Ahora vamos a jugar al juego del pistolero. Acordaros, yo tengo que contar uno, dos y tres. Y en el tres tengo que ver quién es el primero en agarrar, ¿de acuerdo? Bueno, primero lo hago yo y luego tú, ¿vale? Acordaros, mano izquierda a la manga, muy importante. Mano derecha al escudo, ¿de acuerdo? Y él igual, pues voy a agarrarme igual para hacerlo, ¿vale? Bien, entonces, vamos a empezar. Uno, dos, dos y medio. Uy, dos y medio, tres. He ganado. Tengo un punto. Venga, le toca a Marta ahora, venga. Venga, habla más alto que no te oímos. Uno, dos y medio. ¡Me ha ganado! ¿Vale? ¿Habéis visto que es divertido? ¿Vale? Cuantas más veces lo haga, mejor. Si no tengo compañero, pues lo hago con papá, que también me puede ayudar a seguir practicando Judo. ¿De acuerdo? Bueno. Con este vamos a seguir ahora, vamos a seguir ahora con otro juego que podéis jugar en casa, que es tocar pelo y pisar, ¿vale? Si estáis con papá podéis jugar a esto y si no, con nuestro hermano, ¿vale? Cada vez lo vais complicando más. Venga, vamos a jugar, Marta. Anda. Te he tocado. Muy bien. Eh, que te piso, cuidado. Venga, vamos. Seguimos jugando. Eh, te he tocado. Ah, muy bien. Venga, seguimos. Eh, estamos evitando que no nos toquen. Venga, seguimos. Eh, te he tocado. Venga, ahora a ver si me pisas. Ah, muy bien. Qué divertido. Venga. Bueno, con esto vamos a terminar, ¿vale? Le vais dando cada vez más tiempo. Pues cinco minutos, dos minutos, ¿eh? Dependiendo de cómo vayáis haciendo el tiempo, ¿vale? Bueno, pues seguimos conectados en nuestro canal de YouTube y así vamos viendo todos los días un poquito más de ayuda y de cosas que podamos hacer. ¿De acuerdo? Bien, talones juntos, ¿verdad? Rigs un rey. Muy bien.